Publicidad de celoso, impulsando al movimiento sonidero Sonido, sonido, sonido Vamos a música jóvenes porque tiempo es oro Cumbia Ah chicos, segundo tema de cumbia, la cumbia del sol con marimbas A la gente que no nos está ahí, hoy nos está pidiendo a ustedes, nos estamos dedicando enhorabuena y noticias Cumbia Escúchale Charly Charly Ya llegó Miriña a la Alexa Arbón es el primer Alexa Atapa a los reyes del Whisky Fercho El morirón del gato, el negrito de la salsa de vibración latina Chibuacho Din, Marco Pollo, Miwi Chucho Carito a la güera ya A la Aiko Hal y Magui Chiquis de Reza y Luz Maté Carla Mayilla Ay, ay, ay Venga si voy Charmé Ya nos sale Daida es el Pollo ¡Pollito! Música Otra vez Música Ahí está el saludo para el famoso Fanto Juan Calladito El famoso Geras, Julián Flaco, Sapo Rata El Chompira El famoso Nego Rumbero Y toda la comitiva Viajeros del Pueblo Ya llegó la organización Cumbier de Corazón De parte del Chaparrito con el Aburrito Venga la Marimba Venga la Marimba sabrosa Ahí está la famosa Mocha La Pompi Mayor Y su esposa organización Pompis y Taparapa Escandaloso de corazón Y su esposa organización Pompis y Taparapa Sonido, Sonido, Sonido Sonido, Sonido Las Cumbias del Sol Venga mi cuero de la Morena Guillermo Estadense los Rolles, Rapaz Y los Güeros de la Nueva Ove Para incorporar el Bogar y el famoso Sonido Forex Chivo Pachito de Chivo Adoy Mariam Marianita de la noche y el Simo Pecas ¡Qué pinche peda, eh! Ya llegó la famosa Catina ¡Ay, pinche Catina! Que aquí viene Sabay, eh Ahora es así nomás, abrazo a la música rica Bueno, ya estamos grabando Estamos grabando el disco Aquí con producción de Estello Seguridad Espanta, eh Vamos a ver también el primero A que vaya ya a... A lo que viene siendo ya En la famosa Bechot del Campo Ya con el Siboney La presencia de Adrián, Nicomán, El Escandaloso Y El Soñador El Soñador